Bueno y se nos vino el invierno, ¿verdad? Anteriormente en el canal de aventuras Pues ya les habíamos mostrado más o menos Ahí ya las primeras tormentas Miren que increíble la vista del volcán de Izalco Ahorita vamos aquí en la carretera Que de Sonsonate conduce Hacia San Salvador Miren que bonito, que bonito Como está esa gran tormenta Bueno Ahorita les vamos a mostrar Así a grosso modo, ya van a ver Ya se van a dar cuenta Cómo está el corte de la lluvia Ahorita ya más adelante Se mira, ya ahorita comienzan Con todo a caer las gotas Maltamos camino, uy Sí, sí, se mira como que viene algo fuerte Vamos a poner ya los cricos Porque para ir preparados Porque miren, aquí adelantito Donde va ya ese carrito Ahí es el corte de la lluvia Miren que bonito se mira Miren que precioso ir manejando ahorita En esas carreteras de El Salvador Porque ahora la verdad, la verdad ¿Cómo se llama? Vamos a ir un poco despacio Porque si ya está lloviendo Un montón, un montón Bastante, bastante fuerte Ya pusimos ahí las intermitentes Ya llevamos las luces Y bueno, van a decir Miren, tengan cuidado No vayan grabando Que no sé qué No graben así Siempre tomamos nuestras medidas De precaución Vamos sumamente despacio Para que vean Miren, ahí está el desvío Hacia San Julián Acá está a la derecha Y ahí están unos sorbetes Bien típicos Que son aquí Creo que aquí es en San Julián La verdad Entonces miren Ya lo bonito del invierno Ya prácticamente se nos vino A pesar que hemos tenido unos días Con bastante días secos Que no hubo presencia de lluvia Pero miren lo bonito Que ya Por lo menos para las milpas Ya lo último Que ya están las Ya las siembras Pues ya Lo necesitaban Ya lo último De lo que es la cosecha del elote Pues van a aprovechar muchísimo Lo que es esta rica lluvia Miren que está cayendo aquí Miren Ese Al otro lado Al lado izquierdo Es Es el sentido Que viene De San Salvador Hacia Sonzonate Ya casi vamos llegando Como a la altura Del Cerro Verde Ya nos va quedando Un poquito al desvío Del Cerro Verde Y miren Que bonito Que bonito De verdad A veces nosotros Nos ponemos a pensar Y decimos No pero a veces Que llueva Le afecta a muchísimas personas Y pues lastimosamente Y pues lastimosamente Así es esto A veces A una persona Le beneficia Y a otra Le tiene A afectar Verdad Entonces Pues la vida Es así Señores Bueno Saben A mí Honestamente A mí me encanta La época De invierno Ya les voy a decir Por qué Hay dos Dos motivos Primero que me encanta La lluvia Y pues las personas Que se dedican A las cosechas Y que viven de eso Pues gracias a Dios Y otra Por las que me gusta Saben Cuando estaba trabajando En TCS Me gustaba Que lloviera Porque Mi cámara Era El puesto Que yo tenía asignado Era Justo a un costado De la portería Entonces Siempre 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 Cuando llovía No hombre Yo disfrutaba Me ponía mi capa Ponía la capa De la cámara Miren Está tronando No sé si ahí Alcanzaron A ver Un fuerte Relámpago Este Le ponía la capa A mi cámara Y no hombre Ya Yo disfrutaba Disfrutaba Todo esto Una vez Si me pasó Y les voy a contar Una vez Me pasó Que Este ¿Cómo se llama? ¿Qué les iba a decir? Ah ya me acordé Que se me mojó La cámara Se me mojó La cámara Yo no me fijé Que no le había puesto Bien El 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 ente Entonces Este Pues ni modo Miren Nos vamos a hacer Aquí a la orilla Porque si está lloviendo Bastante Bastante fuerte Vamos a esperar Que pase Porque la verdad La verdad A mí me da muchísimo Miedo Ir manejando así Le vamos a poner Aquí el segurito Al carro Este Vale Le vamos a poner La luz Entonces Entonces fíjense Que Miren Voy a Bueno Voy para Mi día libre Que es mañana Entonces ahí llevo Como la ropa sucia Que tenía Ahí llevo Otras cosas Entonces Este ¿Cómo se llama? Ah lo que les estaba contando Fíjense que Este Se me mojó El lente De la cámara Entonces Y son unos lentes Carísimos Que cuestan como Cuarenta mil Cincuenta mil dólares Cada lente Entonces Este Pues ni modo O sea Si le entró humedad Pero yo lo que hice fue Me hice el de los panes Al siguiente día Ahí estaban los técnicos Secándolo Este ¿Cómo se llama? Pero gracias a Dios No 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 se arruinó El lente Miren Les voy a enseñar Ya van a ver Ya van a ver Vamos a bajar aquí La ventana Rápido En mal momento Miren En mal momento Baje la ventana Miren Está lloviendo fuerte En mal momento Cuando he arremetido Miren lo que me pasó Eso Miren Espérense Les voy a enseñar Miren Porque Ahí va un gran río Miren Pues madre Si va con todo Por eso mejor me detuve Porque si está lloviendo Bien fuerte Pero súper fuerte Pero si miren Todo esto se mojó Por andar de metido Pero miren Aquí va la otra tele Ahí va escuchando Música Este ¿Cómo se llama? Así que queda la elección No andar bajando la ventana Cuando está lloviendo Y sabiendo que Miren La calle Llevan un montón ¿Ve? Es que aquí está Está este ¿Cómo se llama? Como en posada El agua Ya voy a sacar Una camisa Una camisa vieja Para este ¿Cómo se llama? Para limpiar Por aquí Así que me bañaron Bien Estos Estos Contagiosos Aquí Vamos a sacar Un volado Un volado Este ¿Cómo se llama? Así que miren Así está la situación Ahorita Miren Ahorita ya está Casi casi pasando allá Ya está pasando la tormenta Casi Así que este Ya más adelante Nos vamos a A incorporar Aquí a la carretera Porque Pues si El camino está largo Y este ¿Cómo se llama? Pues hay que Hay que tomar las precauciones Miren Allá es otro carro Miren Atrás de mí Porque si Varios carros Miren Aquí está otro camioncito Ahí está una rastra Que se han Pues mejor Han decidido Detenerse Porque si está Miren Ahí va la gran Correntada Ahí va la gran Correntada Y me sacaron Un buen susto Lo bueno que Este ¿Cómo se llama? Están un poquito Lavaditas allá Las calles Por andarle Metido Lo que me anda Pasando Pero bueno ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer Ante esta situación? Nada más que Aprovechar Lluvia Entonces Hasta aquí Los dejo con este video De verdad Les agradezco A todas las personas Que están siempre pendientes De nuestros tres canales Diversión Con familia Borja Retos Y más Con los Borja Y aventuras Con los Borja Gracias Gracias Ahí compartan Siempre nuestros videos Siempre denle like Dejen su comentario Y nosotros De verdad Estamos siempre pendientes Ahí Leyendo Todos 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 Los comentarios Así que por favor Igual Recuerden No saltarse los anuncios Porque de esa manera Este Nos Nos ayudan muchísimo ¿Verdad? Entonces ¿Cómo se llama? Los dejo aquí Con este video Ya la lluvia Ya pasa aquí A la camarita Miren Ya pasó lo más feo Así que vamos A continuar Con el camino Hacia casa Miren Vamos a ver Que no ven un carro Cerca Para bajar El vidrio Porque si no Me van a bañar Otra vez Miren Que bonito Como se mira Ahorita yo creo que va La tormenta Hacia allá Para Para la delicia Entonces Este Bueno Nos vemos Hasta aquí Quedamos con este video Bendiciones Nos vemos